Hace 10 años, una zona de ciudad universitaria fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, bajo los criterios 1, 2 y 3. Por lo que hoy se encuentra en marcha el plan de acción para restaurar los edificios que se vieron afectados tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. La ciudad universitaria en realidad es el reflejo de la importancia que tiene la educación para el México moderno, que desde el punto de vista del complejo monumental tiene varios aspectos que habría que mencionar. Primero, desde luego, están sus edificios, pero no nada más son los edificios, sino es este espacio abierto que en realidad articula todos los edificios y que es lo que caracteriza a nuestra ciudad universitaria. Es un espacio abierto que nos recuerda la escala y la proporción de los sitios prehispánicos y que se integra a la arquitectura del movimiento moderno y que nos permite entablar un diálogo entre el espacio abierto y la arquitectura, pero también entre la educación y los edificios. Ante este compromiso, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México se encargan de la conservación de sitios, incluso los que ya no están en uso, pero son monumentos que se aprecian por la comunidad universitaria y los visitantes. El reto más importante es que somos un patrimonio vivo. El reto más importante es que la universidad no es un monumento que puede estar detenido en el tiempo. Es un monumento en el cual vivimos todos los días. Se hace trabajo de docencia, investigación y difusión de la cultura. Es un espacio que necesita irse adecuando a las modificaciones que implica en un momento dado el ser patrimonio mundial, pero al mismo tiempo no podemos dejar de realizar las funciones sustantivas. Un proyecto que se ejecutó bajo el mando de un grupo multidisciplinario y que tardó cuatro años en tomar forma. La educación universitaria es un campo diseñado por más de 60 arquitectos. Es una muestra de un trabajo colectivo, es una muestra en donde se puede sentir y entender la importancia que tiene Ciudad Universitaria como reflejo de la educación en México. Un espacio que refleja la autenticidad del país y de los universitarios. Y esto nos habla también de un país que está demostrándole al mundo de su capacidad de crecimiento, de su interés en formar una sociedad que tenga todos estos conocimientos necesarios para avanzar, sobre todo en la evolución de un país que nosotros sabemos que después de la postrevolución necesitaba integrarse dentro del espectro mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!